Hola que tal gente, miren en esta ocasión nos encontramos afuera de la estación Buenavista Bastante gente está siendo testigo de lo que está pasando Muchos dicen que son globos, que son globos lo que se está viendo aquí Muchos creemos que no porque hay algunos que se mantienen estáticos Y no siguen una formación uniforme Y no siguen una formación uniforme Como para que no se muevan Hay algunos que están estáticos Algunos dicen que son globos por el evento de López Obrador Muchos creemos que no Son las 5 de la tarde con 5 minutos Estamos afuera de la estación Buenavista en la Ciudad de México Vamos a grabar otro poquito más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video